Jueves de la opinión de Javier Pineda aquí en el estudio ya de punto por punto. Bienvenido Javier. Gracias Maritzi, muy buenas noches. Muy buenas noches Javier, gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a ti y gracias a la audiencia por estar siempre pendiente de Cable Noticias de Morelos. Así es Javier. Y el comentario de esta semana Maritzi va con relación a la decisión que esta misma semana tomó el gobierno de Oaxaca y el gobierno federal para quitarle el poder que de manera aberrante venía desde hace 23 años manteniendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 22 del CENTE en Oaxaca que venía manejando lo que era el Instituto de Educación Básica análogo a Morelos, el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca lo venía manejando en cuanto a su estructura, a los nombramientos de sus funcionarios, al manejo del presupuesto que quien sabe bien a fondo de este tema de educación y del Estado de Oaxaca dice que el presupuesto de este instituto es similar o superior incluso al del propio Estado de Morelos de cada año. Es decir, más de 19 mil millones de pesos que venía ejerciendo de manera discrecional en sueldos, en nombramientos, en manejo de estructuras administrativas y desde luego pues seguramente que para las movilizaciones que una y otra y otra vez de manera repetida y reiterada venía realizando o viene realizando en el Estado de Oaxaca y cuando desde luego vienen a la Ciudad de México a movilizaciones, a los plantones, bueno pues con ese mismo recurso me parece que toma el gobierno federal y el gobierno del Estado de Oaxaca, el gobernador que ya había ante los legisladores evidenciado su debilidad institucional, ya había declarado que la CENTE lo había rebasado como gobierno del Estado, bueno pues tuvo que entrar finalmente el gobierno federal a tomar junto con el gobierno de Oaxaca esta decisión que es muy importante sin duda alguna para la educación de los niños y los jóvenes del Estado de Oaxaca y que de manera casi generalizada, mayoritaria, ha ganado el favor de la opinión pública que se ha manifestado pues a favor de esta decisión de que el gobierno federal, que el gobierno del Estado retome la rectoría de la educación. Y es que como lo hemos dicho en otras ocasiones, se respeta completamente el derecho de manifestación de los maestros y de todos aquellos sectores que llegaran a oponerse a algún tipo de circunstancia, a obras o lo que sea. Sin embargo, ya en Oaxaca ya se había salido, como decíamos, de control completamente, y ya se había rebasado este movimiento, incluso también recientemente que ya cuando se tomaba esta decisión decían las autoridades, bueno ahora sí se van a cumplir con los 200 días de clases que deben de tener todos los niños, y no únicamente como tenían usualmente 50, si bien les iba o menos, ¿no? Entonces imagínate, lejos ya de estar realmente en una lucha por la educación, pues estaban en pésimas condiciones educativas ya los menores, ¿no? Sí, claro, es una lucha de años, una lucha histórica por sus privilegios de gremio, por sus privilegios personales. El propio dirigente actual de la sección 22 ha declarado que gana 40 mil pesos. La organización Mexicanos Primero lo había denunciado ante la PGR por ganar 100 mil pesos y no dar clases. Él ya aclaró que no gana 100 mil pesos, gana 40 mil pesos nada más al mes, y reconoce que efectivamente no cobra por dar clases, sino por hacer política. Y uno se pregunta, bueno, un maestro no está para hacer política. Desde luego puede hacerla afuera de sus aulas y de sus horarios, pero un maestro está para ir a formar a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes en las escuelas, y no como lo viene haciendo la sección 22 o algunas otras organizaciones en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, que pues se dedican más que nada a manifestarse, a hacer plantones, a cometer una serie de ilícitos, desde luego que no son permitidos, ¿no? Así es que me parece que ha sido una gran decisión. Esperemos que esta transformación del Instituto de Educación de Oaxaca sea real, que sea a fondo, que no sea solamente un maquillaje, que no sea solamente ratificar a un director que ya venía ejerciendo funciones, que no sea solamente quitar de los puestos administrativos del instituto a los maestros de la sección 22, que deben de regresar a las aulas a dar sus clases, sino que realmente sea una transformación, porque mientras no haya por lo menos un estándar entre la educación de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, con el resto del país, no vamos a poder terminar con esas grandes desigualdades que hay en esos estados. Y yo creo que también la clave, Javier, en esto es que las mismas autoridades no lleguen a ese tipo de tratos que, que digo, de manera extraoficial se ha sabido que llegan principalmente con los líderes de los movimientos, ¿no? Y que al final de cuentas son los que terminan siendo pues más beneficiados y que principalmente se podría llegar a la conclusión de que ese es el objetivo de que realicen todo este tipo de movilizaciones, de que no regresen a las aulas y que continúen ahí, porque hay muchos maestros que verdaderamente, como lo comentabas, pues ganan sin ni siquiera trabajar y a lo único que se dedican es a estar organizando marchas. No estamos diciendo que todos los maestros que marchen es que estén en esa condición. Varios sí están realmente luchando por en contra de la reforma, están presentando obviamente sus puntos a favor que también son muy válidos. Sí, desde luego. Sin embargo, pues sí hay otros maestros que únicamente lo que están buscando es el beneficio personal. Claro. Y que las autoridades al continuar en ese juego de, ok, te voy a dar esto a cambio de que tranquilices a la gente, pues lo único que sigue desde mi punto de vista propiciando es que sigan saliendo estos tipos de líderes para ver que consiguen de cada movimiento. Claro, y la autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal, ni la educación, ni los niños pueden ser rehenes de este tipo de chantajes. Exacto. ¿Cuántas veces vimos a los maestros o hemos visto a los maestros disidentes llegar a la Ciudad de México en grandes marchas, en grandes manifestaciones, entrar a Bucareli, a negociaciones en la Secretaría de Gobernación y salían, bueno, pues con las manos llenas, con una serie de beneficios, de privilegios, de mayores privilegios, de mayores… ¿Y qué iba haciendo históricamente la autoridad? Cediendo para evitar este tipo de desgobierno o de inestabilidad en los estados. Iba cediendo a todo este tipo de chantajes, pero con esta decisión de quitarle el control financiero, sobre todo a la sección 22 de Oaxaca, pues acaba con este gran negocio de unos cuantos líderes, que además, hay que decirlo, porque así lo han expresado muchos maestros propiamente de Oaxaca, eran sometidos por los líderes para que fueran a manifestarse. A acampar, a todos los movimientos. Claro, y su forma de promoción, bueno, su forma de asistir a sus clases, a sus lugares de trabajo, de asistir a sus lugares administrativos de trabajo, era irse a sumar en las manifestaciones, lo cual no es correcto, es indebido, es ilegal. Venían sometiendo a los maestros porque no había promociones para muchos de ellos si no se sumaban a estas estrategias de lucha, que como tú has bien dicho, los maestros están en su derecho de disentir de las políticas educativas y de muchos otros temas del país, pero no debe de ser en la forma como lo venían haciendo, como lo vienen haciendo históricamente, a base de chantajes, a base de, desde luego, de perjudicar, de dañar a terceros, cerrando carreteras, tomando casetas de peaje, cerrando ciudades, calles, quebrando negocios. Llegando a la violencia incluso como forma de presión a otros maestros, porque veíamos, digo, todavía falta comprobarlo y también escuchar la otra versión, para tener las dos partes, sin embargo, los que se oponían y los que no estaban de acuerdo con las acciones que realizaba la CENTE, decían, hasta les han cortado el cabello a las maestras que sí asisten a las capacitaciones o que sí quieren ser evaluados. Así es. Entonces, lo mismo sucedía a aquellos que sí querían asistir a clases, se encontraban en plantón, aparentemente por parte de la CENTE, y la CENTE era quien les pasaba lista, como tú estabas comentando, para que realmente sí se considerara su asistencia y si pudieran recibir el pago adecuado. Claro, y los que están de plácemes, de verdad, seguramente son los padres de familia de estos miles y millones de niños que dejaban de recibir clases, no solamente un día o dos o tres, sino semanas y meses enteros, sin que hubiera algún castigo. Hoy la reforma educativa impone, desde luego, que con tres faltas de manera consecutiva o interrumpidas dentro de un mes, pueden ser dados de baja. Y ya contigo lo compartimos hace unas semanas, que es la lógica de cualquier trabajador, en cualquier empresa, en cualquier institución en la que te ofreces tus servicios profesionales. Bueno, si no asistes a tu trabajo, lo menos que puedes esperar es que se te despida. Si no te sometes a las políticas de la compañía para la que trabajas, pues desde luego que no eres la persona adecuada para desempeñar ese cargo. Si no estás suficientemente capacitado, si no te quieres someter a la evaluación, bueno, pues definitivamente vas en contra de todo y a favor de nada. Yo completamente coincido en esa parte en que sí debes de someterte, aunque no coincido en la parte, digo, del evaluación también habría que escuchar lo que según los comentarios de los profesores dicen, ciertas cuestiones no están 100% aplicadas o 100% bien aplicadas, ¿no? Igual y hay algunos actos que incluso salen de la forma común y que podrían realizarse, como es esta aplicación que ellos decían, horas y horas sentadas frente a un monitor, bueno, a lo mejor también es hasta inhumano, ¿no? Que no te puedas parar al baño o que tengas que estar. Hay personas, y lo digo porque en lo personal, ¿no? Tenemos quizá problemas de la vista y que estar sentado varias horas frente a una computadora realmente te molesta o realmente es incómodo. Entonces, este tipo de cuestiones es que quizá podría analizarse. Claro. Y si se trata de una evaluación para promocionarte, para alcanzar una nueva mejor posición, mejores condiciones de vida, ¿no vale la pena un día, cada determinado número de años, sentarte el tiempo que sea necesario a evaluarte y a demostrar tu capacidad para estar al frente de una aula? Completamente, completamente de acuerdo en eso, Javier, en que si quieres, obviamente se puede, ¿no? Querer es poder, sin embargo, pues también otra de las cuestiones que decían era no tememos a la evaluación, pero sí tememos quizá la corrupción que hay detrás, ¿no? Claro, y hay que revisar desde luego Exacto, escuchar las dos partes. Los métodos de evaluación deben ser métodos, obviamente, que estén certificados a nivel internacional Exactamente, sí. Para que efectivamente la evaluación sea igual para todos, para que sea transparente y para que se logre el objetivo, que es lo importante, mejorar la calidad de la educación. No estamos en contra de los maestros, al contrario, siempre hemos manifestado nuestro respeto, en la familia hay maestros, los respetamos, lo único que queramos como ciudadanos, como mexicanos, pues es que haya mejor educación, que tenga un mejor estándar de calidad la educación y que podamos poco a poco ir avanzando. Sin educación, estoy seguro que este país no va a lograr grandes avances. Completamente de acuerdo. Tenemos que ir dando pasos poco a poco, pero firmes. Así es. Y este, de esta semana, me parece que es un paso mucho, muy importante. Así es, sobre todo para Oaxaca. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti. Bueno, te esperas, Salvador Valo, a la próxima semana. Claro que sí, gracias a usted y desde luego, nuestros saludos y respetos a todos los maestros de México. Así es. Hacemos una hora de pausa y regresamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!